CRIMEN DE ESTADO ¡MUERTE! El gobierno que mata, el gobierno que miente El gobierno que mata, la pobre, pobre gente Es un crimen, es un crimen del Estado ¡MUERTE! El gobierno, ¡MUERTE! Para el rey, ¡MUERTE! Para la bandera, ¡MUERTE! ¡MUERTE! La iglesia se ríe, la idea es fuerte Y solo entre todos podremos dar el muerte Es un crimen, es un crimen del Estado ¡MUERTE! El gobierno, ¡MUERTE! Para el rey, ¡MUERTE! Para la bandera, ¡MUERTE! 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 Los políticos sobran, los políticos muertes Ellos hacen las leyes y a los hombres no las meten Es un crimen, es un crimen del Estado ¡MUERTE! Los políticos sobran, los políticos maestros ¡MUERTE! Los políticos sobran, los políticos muertes ¡Gracias!